Hola, no dime si tú andas sola o por qué tanto me ignoras Te llevo salvando hace horas y de veras te quedas con todo Me dijeron que andas en todas, entonces dime por qué amarras conmigo Ya veo que no te enamoras, pero como para que te enamores Desde que te vi, me fui tras de ti, disimulas pero te andas en busca de mí Yo que ya te veo con los ojos, te deseo rápido accedí, te lo di Si me pides wiki 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 wiki, si me pides un sipi 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 Yo se lo doy, es lo que le gusta le doy más calor, es lo que le metemos mejor Hoy sí, tú saliste lista para mí, solo tienes una carnata, tú eres una malvada Ahora mírate encima de mí, hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tienes una carnata, mírate malvada, ya no sales de encima de mí Como para que te enamore, more, more, more Como para que te enamore, more, more Tú tienes algo que me mata, que me quema por dentro A tu lado siento que la razón del tiempo Está como camino, está por mi mente me mira Para que te enamore me daré un millón de rimas Te veo sola, pidiendo mi canción, no son de las olas Consciérame esta vez a mi señora, pero como esto no te da enamora Te veo sola, pidiendo mi canción, no son de las olas Consciérame esta vez a mi señora, pero como esto no te da enamora Si no es para hoy, me llamas cuando quieras, algo de calor Sin que no te adelantamos el proceso, debo de enamorar después de un beso Me dices si me caigo, me avisas que yo voy Si no es para hoy, me llamas cuando quieras, algo de calor Sin que no te adelantamos el proceso, debo de enamorar después de un beso Me dices si me caigo, me avisas que yo voy Hoy sí, tú saliste lista para mí Hoy sí, solo te doy una carnata Tú eres una malvata Ya caminaste encima de mí Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo te doy una carnata Mirate malvata, carajo sale de encima de mí Te tomo pa' que te enamores Te pongo pa' que te enamore 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 Oye, esta es la fórmula La fórmula Directamente de la grande Te pongo pa' que te enamore